Dándoles a conocer a todos ustedes que dentro de las funciones que ejecutamos todos y cada uno de los compañeros intendentes a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente a nivel cantonal los diferentes comisarios y intendentes políticos este es el informe del 16 de agosto al 22 de agosto del año 2016. Evidentemente las socializaciones ahora, como ustedes tienen conocimiento ya se están otorgando los permisos anuales de funcionamiento, los permisos 2016 estos permisos evidentemente son permisos que ahora se imprimirán digitalmente de igual manera los documentos que se piden como requisitos estos se ingresan por el mismo sistema digital, escaneándolos. Estas facilidades vamos a coordinar y ha cerrado una capacitación dentro de esto es la socialización que hemos dado, contamos con 14 socializaciones entre ellas como demarcación de límites, conflictos territoriales, también reunión sobre todo con el coronel Ángel López, jefe de la subzona de la Policía Nacional para tocar temas enfocados a desalojos y seguridad ciudadana, videoconferencias de comisarios con el director nacional de control y orden público para la participación e instalación de lo que es justamente el permiso anual de funcionamiento, entre otras temáticas. Debemos manifestar también que dentro de los planes de contingencia se han autorizado nueve planes de contingencia, por ejemplo, vamos a enumerar uno una autorización para eventos religiosos, autorizaciones para el evento ciclístico denominado campeonato amazónico, así también autorización para eventos de las festividades por aniversario de clubes, solicitado también por otra autorización como es eventos deportivos interbarriales y eventos en Cantón Palora, autorizaciones de eventos de desfile cívico, también de cantonización, así como otros eventos públicos para bailes populares. Se autorizan obviamente planes de contingencia con la intención, como ustedes tienen conocimiento, de evitar lo que son accidentes o evitar sobre todo incumplimiento. Seguimos con el eslogan, autoridad u organizador responsable, precautela por la seguridad de los ciudadanos. A esto nos sumamos a una lógica. Es un comunicado justamente que nosotros vamos a dar a conocer a los diferentes ciudadanos en caso de incumplimiento de los planes de contingencia, sea el horario o de pronto los parámetros que se establecieron, automáticamente esto se suspende. O en caso de incumplimiento de horario, se pasa la denuncia a la Fiscalía para el trámite correspondiente, por lo que se ha incumplido el plan de contingencia. Nosotros únicamente pasamos ese dato a la Fiscalía Provincial para que inicie el trámite correspondiente. También podemos decir que se han realizado 25 operativos. Obviamente estos se fortalecen en los centros de diversión nocturna, donde existen los parámetros más grandes de inseguridad. También debemos manifestar que se prioriza, como ustedes tienen conocimiento, el distrito más conflictivo de la provincia es el distrito Morona. Aquí se ha priorizado mayor énfasis. Ustedes ya ven la participación conjunta con el Ejército Nacional. Justamente para cualquier situación hay esa predisposición. Tenemos nuevos coroneles. El coronel Tamayo justamente se ha predispuesto para poder coordinar acciones conjuntas en bien de la seguridad de la colectividad. Asimismo, debemos manifestar, se han controlado 60 establecimientos, se han citado 14. Esta vez es una noticia positiva. En esta semana no se ha clausurado, no siendo esto un resultado negativo para el trabajo de la Intendencia, sino siendo más bien un trabajo positivo, porque debemos recalcar, existe ese cumplimiento, existe ese compromiso de los diferentes establecimientos. Se han controlado 7 espectáculos públicos, perdón, 3 espectáculos públicos. Se han realizado barridos. Estos barridos, vale recalcar, se los hace en ciudades en donde obviamente se han autorizado o se han entrado en vigencia en lo que es las ordenanzas para prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Recordar a la colectividad que esa es una competencia directamente en los diferentes municipios cantonales, el prohibir a través de una ordenanza para que efectivamente se siga consumiendo alcohol en espacios públicos como parques, mercados y espacios como estos. El decomiso, se han decomisado dos tipos de productos. En esto prima todavía los cigarrillos, que son bastante la importación o contrabando de cigarrillos, justamente que no pagan impuestos barancelarios. Se han cumplido 22 diligencias. Dentro de estas 22 diligencias, vale recalcar el compañero intendente encargado, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional, en este caso desde la ciudad de Quito, se ha resuelto o se ha cumplido las situaciones de desalojo ejecutado en la parroquia, perdón, en el cantón San Juan Bosco. Esto evidentemente al margen de lo que establece la ley. Aquí hago un paréntesis conjuntamente con todos ustedes. Hacemos y comunicamos los lugares en donde se han ejecutado los desalojos como abogados que somos los intendentes comisarios, efectivamente y obviamente con un proceso que se respalda a través de un juez. Debemos recalcar, estos, en este caso, en este desalojo, es en una tierra que no es global. Eso significa que no es una, o mejor dicho, tiene títulos de propiedad. Estos títulos de propiedad se vendieron a una empresa minera, la misma que ya goza como señor y dueño, obviamente, de estos títulos de propiedad y más bien se han ejecutado acciones de invasiones por parte de personas, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional. Esto, vale recalcar, de lo que nos saben manifestar, no han existido contratiempos y tampoco hubo la necesidad de hacer el uso progresivo de la fuerza, porque efectivamente existió colaboración por parte de la ciudadanía. Esto es un éxito en una supuesta, en este supuesto desalojo, por cuanto no existen confrontaciones o lastimosamente no hay, o mejor dicho, no hay esta situación de heridos o muertes que generalmente se ocasionan en una última medida como es el desalojo. Esta orden la ejecuta efectivamente, como ustedes tienen conocimiento, un juez que ha cumplido un debido proceso. Los intendentes y comisarios a nivel nacional, lastimosamente nosotros no estamos para inaugurar puentes u obras y a veces nos toca hacer este trabajo que efectivamente se enfoca a tomar medidas drásticas. Hemos verificado como intendentes, como comisarios, que se cumplan los parámetros que establece la ley y que efectivamente no existan violentaciones a los derechos humanos que específicamente es lo que más nos interesa, como conterráneos, como gente de acá. Asimismo debemos manifestar en el tema de fichas ingresadas de microtráfico, asesado, invitamos a que la colectividad nos colabore dando y llenando estas fichas de microtráfico. Coordinaremos obviamente con los diferentes tenientes políticos para que se socialice a nivel de presidentes barriales y se pueda dar la colaboración para indagar, para escudriñar a estos diferentes microtraficantes o narcotraficantes que de pronto mal le hacen a nuestra sociedad. Acuerdos de mediación, estos enfocados obviamente a los conflictos de tierras se han suscitado obviamente en forma preventiva. Estos acuerdos de mediación, vale recalcar aquí también una nota importante, que estos acuerdos de mediación son actos previos que obviamente siempre se han intentado con todos los diferentes desalojos, por ejemplo, que se suscitan. Aquí en Morón de Santiago la mayor conflictividad tenemos justamente es en el tema de tierras. Eso ha generado bastante violencia, bastante violencia entre hermanos, no solamente Colón y Schuar, sino también entre hermanos Schuar entre Schuar. Entonces aquí pedimos sobre todo una participación más comprometida de las diferentes instituciones, sobre todo Federación Intercultural del Centro Schuar, en donde existe un departamento de solución de conflictos en tierras globales. Estamos prestos para colaborar, estaremos coordinando una reunión justamente para armonizar un trabajo en equipo. Derechos colectivos es una cosa, derechos individuos es otra cosa. Y justamente en relación a eso queremos sobre todo educar y pedir el compromiso y sepan entender a la colectividad. Estas situaciones a veces es bien compleja, pero tenemos que hacerlas en cumplimiento justamente de la ley establecida. Muchas gracias.